Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Quisiera hablarles hoy de un asunto, las dificultades que los terapeutas, los psicoterapeutas pueden tener en relación con sus pacientes. Hago este vídeo a propuesta de uno de los seguidores del blog que me lo propuso hace poco tiempo. Yo dividiría las dificultades que un terapeuta puede tener un psicoterapeuta con su paciente en dos grandes bloques. Primero, lo que llamamos el encuadre externo y por otra parte lo que llamamos el encuadre interno. ¿Qué es el encuadre externo? El encuadre externo es todo aquello que tiene que ver con el horario, con los horarios, con los honorarios, con las vacaciones, con el pago, etcétera. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en este terreno más habitualmente? Miren, las dificultades que se presentan más habitualmente suelen tener que ver con los honorarios y con los horarios. Los honorarios, aquí sí que quiero señalar alguna cosa importante. Miren, ocurre una cosa en relación a lo que le decimos, o por lo menos yo así lo hago a los pacientes. Yo suelo decir a los pacientes que la hora o las horas que yo les ofrezco, esas horas son de ellos, vengan a la sesión o no vengan. De manera que intento que quede claro que yo en esa hora estoy allí solo para ellos y nada más que para ellos. Incluso, aunque una semana antes me avisen y me digan que no van a poder venir a esa sesión. Bueno, pues aún así, ellos saben, o por lo menos así se lo digo yo, que esa hora yo la tengo para ellos y solo para ellos. De manera que si en el último momento el problema que tenían para venir queda resuelto, ellos pueden venir a la sesión que yo voy a estar allí. El hecho de que esa idea esté clara en la mente del paciente, eso ya forma parte de la terapia y por tanto es importante luego trabajar con esa idea cuando se produce, digamos, algún problema. ¿Qué suele ocurrir con esto? Lo que suele ocurrir con esto, y en un número a veces yo diría un 30% de casos, es que las personas, aunque yo les diga esto claramente en las sesiones, al final de las sesiones de diagnóstico, cuando llega la hora de la verdad, hay muchas personas, por lo menos algunas, que dicen, bueno, pero si yo estoy constipado o no puedo ir por un asunto, tengo que pagar la sesión. Y enseguida, a pesar de que eso yo se lo haya dicho, al principio surge el problema. Yo suelo decirle, bueno, mire, yo le dije a usted que lo que usted me paga a mí no es que usted venga a la sesión o no venga, sino que yo tengo esa hora para usted. Yo estoy aquí para usted, venga o no venga. Y por tanto, usted puede venir en los últimos cinco minutos, de hecho me ha pasado, que yo estaré aquí para recibirle. Esto causa problemas, porque hay gente que no lo entiende, que no lo entiende. ¿Por qué? Porque normalmente están acostumbrados al modelo médico, y en el modelo médico, yo diría que los médicos muchas veces abusan de los pacientes, y los pacientes abusan de los médicos, porque tú llegas a una consulta médica y muchas veces te hacen esperar allí mucho tiempo, y otras veces los pacientes simplemente no van y con una llamada, o muchas veces sin llamada ninguna, pues simplemente dejan de ir y ese hueco no lo puede ocupar nadie. O sea que hay un abuso, claramente, muchas veces de los médicos hacia los pacientes, y de los pacientes hacia los médicos. La gente está acostumbrada de este modelo, y como está acostumbrada de este modelo, le cuesta trabajo entender el modelo que tú le propones, que es un modelo mucho más respetuoso, mucho más serio y mucho más, digamos, mucho más adulto, mucho más adulto. Entonces, generalmente, cuando se produce esto, si el paciente se resiste a entender lo que yo le digo, yo le propongo alguna opción, depende de qué paciente, por ejemplo. Imagínese usted que yo, un paciente tiene este problema, y entonces yo le digo, mire usted, bueno, veo que usted ahora mismo no lo entiende, no entiende esto, le cuesta mucho trabajo entenderlo, bueno, vamos a trabajar esto un poco, vamos a trabajar esto un poco, yo espero que usted lo entienda. Y no le digo que no pague esa sesión, le digo que vamos a trabajar eso un poco, durante una sesión o durante un tiempo, para ver si esa persona puede entenderlo. Pero nunca le digo, no me tiene usted que pagar esa sesión. Esto, esto, ¿por qué es importante esto? Porque si yo le digo al paciente, bueno, pues no me pague usted la sesión, no ha podido venir porque estaba no sé qué, pues no me pague usted. Pues entonces ya estamos estableciendo una relación que tiene bastante de irracionalidad, y que tiene poca seriedad, y que por tanto va a caer en la tentación de producir, de crear una relación basada de alguna forma en una mentira, en una mentira, en una mentira. Esto es una cosa que suele ocurrir, que suele ocurrir. Bien, hay otro aspecto que suele ocurrir también, en relación con la hora, con la hora. Por ejemplo, yo le digo a un paciente, bueno, mire, yo le, llegamos a un acuerdo, yo le voy a ver a usted tal día o tales días a las seis de la tarde. Bien, el paciente, hay pacientes que son puntuales, incluso algunos que llegan un poquito antes, porque yo no hago esperar a la gente, normalmente la gente no espera mi consulta, a lo sumo puede esperar dos o tres minutos si es que llega un poco antes, pero nada más. Entonces, hay gente que llega tarde, y esta gente a veces piensa que yo voy a prolongar la sesión, si en vez de llegar a las seis, llega a las seis y veinte, yo voy a prolongar la sesión esos veinte minutos. No, yo no voy a prolongar la sesión, porque yo he quedado con esa persona a las seis de la tarde, yo estoy allí para recibirla a las seis de la tarde, y yo no voy a prolongar la sesión. Bueno, a veces los pacientes esto no lo entienden, porque de nuevo están acostumbrados a ese modelo médico, donde las cosas son diferentes, pero de nuevo, de nuevo, establecemos un modelo de seriedad, de respeto entre el paciente y yo, y entre yo y el paciente. Y por tanto, la gente, los pacientes, poco a poco pueden entender esto. ¿Pueden entender o no? Porque no lo pueden entender, a veces no lo pueden entender. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se lo he dicho antes, eso lo introducimos dentro de la terapia, eso lo introducimos dentro de algo que hay que trabajar en la terapia. No lo dejamos así, así. Mire, el otro día mismo, una paciente me decía que me envía un correo diciéndome que no podrá estar en la sesión siguiente. Yo le contesto y le digo, le repito un poco esto que les estoy diciendo, y a continuación le digo en el correo, le digo, mire, esto, además de recordarle esto, le digo que lo trabajaremos en las próximas sesiones, porque yo veía que la paciente se resistía a entender esto. Y yo le digo que eso lo vamos a trabajar en las próximas sesiones, todos los componentes afectivos, o las ideas, o fantasías, o deseos que haya detrás de esto. Porque, como les digo, pueden haber problemas dentro de la estructura afectiva del paciente que tengan que ver con su historia y que para ellos son esos problemas, esos acontecimientos de su vida, les hacen difícil entender este tipo de cosas. Y entonces nosotros hemos de convertir esos problemas en terapia. Estos son, digamos, dos problemas que se pueden presentar bastante dentro del contexto externo, dentro del encuadre externo. Yo suelo, el encuadre externo, yo lo suelo decir tras las sesiones de diagnóstico. Suelo decirle a los pacientes, mire usted, vamos a, llego a un acuerdo con ello, vamos a quedar a estas horas, las sesiones serán de tanto tiempo, yo tomaré vacaciones en estas fechas, los días, siempre le digo los días, por ejemplo, tengo la costumbre de decir si hay un puente, lo que se llama un puente, es decir, puente, entiendo por un momento cuando, por ejemplo, hay, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, o por ejemplo, cuando hay un día solo de, por ejemplo, jueves es fiesta, viernes es laborable y luego sábado y domingo es el fin de semana. Yo aclaro todas estas cosas, intento que el paciente lo entienda y que llegue a su mente con claridad, pero luego se van a presentar problemas en muchos aspectos de este tipo, ¿por qué? Porque aparte del anuncio en sí mismo, de la idea en sí mismo, el paciente va a proyectar sobre esas ideas su historia, su vida, su sentimiento, su impotencia o su grandiosidad o lo que sea. Por tanto, todo esto tiene que formar parte de la terapia, hay que llevarlo a la terapia, analizarlo, ver la relación que tiene con otras cosas, ves que ver qué hay en ese inconsciente de ese paciente en relación a acontecimientos que tienen que ver con esto. Luego tenemos el encuadre interno. Mire, el encuadre interno es súper importante. Mire, hay dos formas de ser terapeuta, dos formas, digamos, globalmente. Una, cuando se trabaja solo con la parte consciente, y dos, cuando se trabaja con la parte consciente y con la parte inconsciente, porque los que trabajamos con la parte inconsciente también trabajamos con la parte consciente que tiene que ver con todos los acontecimientos que ocurren en la vida del paciente diariamente, su familia, su trabajo, los amigos, todo lo que ocurre en su vida cotidiana. Eso se trabaja también, pero se trabaja en la doble vertiente de aquello que es consciente, el acontecimiento en sí, y aquello que está detrás de ese acontecimiento. Imagínense ustedes que una persona me dice, por ejemplo, me dice, por ejemplo, pues, estoy recordando otro caso, me dice, quedé a cenar con un señor, me dice una señora, quedé a cenar con un señor, y resulta que este señor la llama una hora antes y le dice que no puede ir. Y le dice una razón que ella no entiende y que no tiene mucho peso. No tiene mucho peso. Entonces, esta persona se enfada, esta persona se enfada, y evidentemente esto lo lleva luego a la sesión. Lo que yo intento en ese momento es analizar con esa persona los sentimientos que ha producido ese acontecimiento, no solamente el acontecimiento en sí, sino todo aquello que a lo mejor tiene que ver con acontecimientos similares en la vida de esta persona. Frustraciones, decepciones, personas que le han fallado, o ella misma que ha fallado a los demás. Entonces, hacemos esto. Ahora bien, como digo, en el encuadre interno hay dos cosas súper importantes. La transferencia y la contratransferencia. Como les he dicho en algún otro vídeo, la transferencia y la contratransferencia son dos pilares fundamentales de la psicoterapia psicoanalítica, del psicoanálisis. Son dos pilares fundamentales. ¿Por qué? La transferencia es aquello que el paciente siente hacia nosotros como si nosotros fuéramos por su padre, su madre, su amigo o una fantasía que él tiene de nosotros. Todo eso que el paciente siente. La contratransferencia es aquello que el paciente nos hace sentir a nosotros en esa relación con él o bien directamente o bien que despierten nosotros cosas que tienen que ver con nuestra historia. Todo eso es parte esencial de la terapia. Esto conecta con aspectos de la historia del paciente, con aspectos de nuestra historia, con nuestra parte inconsciente y la parte inconsciente del paciente. Y esto es una forma de hacer terapia, aquella en la que tenemos en cuenta toda la historia del paciente. Tenemos que encontrar el sentido de esa vida, tenemos que encontrar cómo se ha producido la trabazón, la ligazón de todos los acontecimientos de la vida del paciente para poder romper, superar toda la sintomatología y que fluya y que se vaya construyendo una personalidad relativamente nueva o bastante nueva. Luego hay otra forma de hacer terapia y es cuando se trabaja solo con la parte consciente. Pues si se trabaja solo con la parte consciente, por ejemplo, yo le podría haber dicho a esta persona que me dice esto de este señor que le dice que no va a poder ir. Bueno, pero mire, podría decirle, por ejemplo, hombre, no se cabre usted tanto, no le dé tanta importancia, o sea, algo así, podría, podría decirle u otras cosas. Todo esto, todo este tipo de interpretaciones, de, digamos, de consejos, de sugestiones, se basan en la parte consciente. Yo no hago terapia así, no hago terapia así. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy compleja en mi opinión, porque eso es ignorar lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos parte consciente, somos sentido, somos observación, somos memoria, somos captación del mundo, así con nuestro sentido. Pero aparte, tenemos una historia, una historia que ha construido nuestra subjetividad, que somos así porque hemos vivido y sentido y pensado un montón de cosas a lo largo de nuestra vida que han creado, que han construido nuestra personalidad concreta, nuestra subjetividad. Si ignoramos eso, si solo hacemos terapia basándonos en la parte consciente, estamos ignorando una parte muy grande de lo que es la realidad del ser humano. Es como esto que se suele poner como ejemplo, un iceberg, podemos ver la parte que está sobre el agua, que es una parte pequeña, pero luego la parte que está debajo del agua es muy grande. Quizá algunos barcos no habrían tenido accidente si hubieran tenido en cuenta que aquel iceberg que ven era mucho más grande de lo que ellos creían y se pegaron en el contronazo y se fueron al fondo del mar. Recuerden el Titanic. Entonces, esto es una parte muy importante. En las sesiones, muchas veces podemos tener la tentación de convertirnos para el paciente en otra cosa diferente. Por ejemplo, podemos dejarnos llevar por la curiosidad. El paciente nos cuenta y nosotros queremos por curiosidad saber más. Podemos dejarnos llevar por ser así un poco pedagogos, digamos, dar consejos al paciente. Podemos irritarnos con lo que el paciente, porque a veces el paciente puede estar alegre y nosotros eso que nos está diciendo nos puede irritar. Podemos erotizarnos con aquello del paciente. Imagínate que tienes delante, o por ejemplo, imagínate que tienes delante una mujer muy bella, muy guapa, y que encima te habla de su sexualidad o de sus ligues, etc. Tú puedes caer en la tentación porque eso llega a tu parte instintiva de enrollarte un poco con eso y producir ahí una especie de contratransferencia erotizada. Pero no estamos ahí para eso. No. Nosotros tenemos que ser terapeutas. Y ser terapeutas es tener un conocimiento profundo de nosotros mismos. Mire, una de las razones por las que se exige a los que son psicoanalistas que hayan hecho su propio psicoanálisis, bien hecho, con profundidad y con bastante tiempo, es llegar a ese conocimiento profundo de uno mismo para que luego en la sesión no salte dentro de nosotros esos aspectos espontáneos y echen a perder la terapia y convirtamos la terapia en una especie de comadreo o de... parecido al que podemos tener en la calle con otra persona, con una vecina, con un amigo, con un amigo, etc. etc. No. Nosotros no estamos ahí para eso. Y les repito una cosa. Esto es difícil. Esto, los mayores errores que se cometen en una terapia con los pacientes tienen que ver con la transferencia y con la transferencia. Es decir, que uno se sale fuera de su ser psicoterapeuta, de su ser psicoanalista. Se sale fuera y se convierte en otra cosa, en un curioso, en un pedagogo, en alguien ligón, en alguien que se deja llevar por su agresión, en alguien que es provocado y tú te dejas llevar por esa provocación, en alguien que produce en ti impotencia o que produce grandiosidad. Y todo eso que llega a nosotros activa dentro de los terapeutas aspectos internos de nuestra historia. Si hemos hecho un buen análisis durante el tiempo necesario, y yo le digo a todos los que están viendo este vídeo y se vayan a dedicar a la terapia, que lo hagan con un buen psicoanalista, con un buen psicólogo, que ese psicoanalista tiene que hacerles conocer a fondo para no cometer luego estos errores. Estos son el principal problema de un psicoterapeuta. Todo lo que tiene que ver con la transferencia, todo lo que tiene que ver con la contratransferencia. Luego hay otros muchos aspectos que producen en nosotros y en el paciente sentimientos, ideas, fantasías, sueños, etcétera, etcétera. Todo tiene que ir a la terapia. Todo tiene que ser llevado al análisis. No hay nada que deba quedarse fuera de ese análisis. Porque si se queda fuera, señores, estamos realmente dejando de analizar aspectos importantes de la vida de esa persona y por tanto eso va a tener una gran importancia en el desarrollo y en el curso de la terapia. Tengan en cuenta que un paciente, aunque vaya a la terapia con ganas de hacer una buena terapia, también tiene resistencias con respecto a esa terapia. ¿Por qué? Porque descubrir lo que hay dentro de nosotros no es nada fácil y muchas veces no nos gusta porque nosotros a veces podemos pensar que somos tanto y cuánto y ser grandiosos y luego lo que descubrimos es otra cosa y por tanto nos resistimos a ver la realidad que hay dentro de nosotros y a confundirla y a confundirla. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta y si ustedes quieren ser personas que hagan una terapia con profundidad, me refiero a los psicoterapeutas, tienen que tener en cuenta toda la parte inconsciente, toda la historia del paciente, todos los conflictos que a lo largo de esa vida se han desarrollado para poder ir avanzando en el conocimiento, que esa persona vaya avanzando en su conocimiento y nosotros también. Toda la transferencia y la contrarreferencia tiene que convertirse en conocimiento. El terapeuta tiene que tener la capacidad de sobre la marcha ir analizando todo lo que ocurre dentro de él y ayudar al paciente a analizar lo que ocurre dentro de él. Eso exige una gran formación, un gran conocimiento y una gran responsabilidad. No es un juego, este trabajo no es un juego, es un trabajo serio y un trabajo que merece, como digo, prestarle mucha atención y una gran formación y un gran conocimiento. Bueno, nada más. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.